Yeah Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llevó mi vida mis dulces inquietudes amargos desencaños su amor es como un grito que lleva aquí mi alma y aquí mi corazón y sueño que no quiera esclavo de sus ojos un juguete de su amor no rodeo con mis penas ni con mis sentimientos que es lo loco que tengo Usted es mi esperanza mi última esperanza cumplida de una vez Usted me desespera me mata, me enloquece y esta la vida y era por vencer miedo de besar los de su amor es como un grito que lleva aquí mi alma y aquí mi corazón y sueño que no quiera esclavo de sus ojos un juguete de su amor no rodeo con mis penas ni con mis sentimientos ni con mis sentimientos es lo loco que tengo Usted es mi esperanza mi última esperanza cumplida de una vez Usted me desespera me mata, me mata, me mata, me enloquece y esa la vida llena por vencer miedo y desarla Usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!